Te voy a contar un secreto. ¿Qué pasó? Veo gente vieja. ¡Yo también! Pero estos no saben que están viejos. ¿Y cómo los reconoces? Porque cuando bailan, aplauden. En su casa tienen una bolsa llena de otras bolsas. ¿Bolsas del súper? Llaman por teléfono sin preguntar antes si pueden llamar. ¿Ahora se pregunta? Sí. Se despiertan antes de que suene la alarma. Hablan por el chat de Facebook y cuando les gusta algo dicen buenísimo. ¿Ya no se usa? Todavía. Ocupan Google en vez de usar chat GPT. Y todavía usan Excel en vez de usar De Fontana. ¿De Fontana es un restaurante italiano? No, es un software de gestión de empresas con inteligencia artificial. ¿Ustedes de esos empresarios que todavía no usan Excel? No. Estos viejos bajan el volumen de la música para poder estacionarse bien. Suspiran cuando se sientan. Todavía tienen carpetas con MP3. Andan con mochila aunque no la necesiten. Saben de remedios. Cocinan con una mano en la cintura. Dicen que en sus tiempos eran flacos. Ya, ya. Sí, ya entendí. ¿Y todavía usan su mail de Hotmail? ¿Usted aún usa su mail de Hotmail? De Yahoo. Chau, chau, chau. No, no, no.